¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos. Vamos a preparar un número nuevo tuyo, solos. ¡Los dos juntos! Yo no pertenezco al ejército. Yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy ensagrado. Pájaro fue, además de una enorme satisfacción, una enorme alegría personal por lo que ya he contado antes y por la gente y todo eso, fue un proyecto extremadamente difícil, complejo. Una película muy ambiciosa, ambiciosa no por el costo, ambiciosa de una película de época, con un tema muy difícil, muy difícil para los españoles, muy difícil en general. Digo, contar sobre la guerra, sobre un periodo doloroso y traumático aún hoy, de la historia de un país y de una sociedad. Pero detrás de eso es esta idea que es importante, desde Emilio como director, como artífice, todo esto que era la posibilidad de contar, que esto para mí es muy importante, que se puede contar con humor, con emoción, con canciones, con música. Digo, que es un poco como es la vida. Es un largo proceso creativo de reescritud y todo eso. Pero además la película en sí fue una enorme satisfacción, en todo el proceso de haber participado en el rodaje de la película, con enorme alegría y los resultados. Una película con la que estoy muy orgulloso. Y me gusta mucho hablar de pájaros, una película mía. No es solo mía, claro. Pero más allá de la alegría que me da de trabajar con alguien como Emilio, que todo el tiempo es una fuente permanente de ideas. Digo, es un gran proceso. Es muy importante. Yo estoy... Algo que hay que tener en cuenta para cuando uno se embarca, hoy hablaba, ¿no? Digo, son dos años, tres años, el tiempo que lleva. Digo, es los compañeros de viaje. Es importante ver con quién... Yo estoy más que el viaje en sí. Ya ni siquiera me importa tanto dónde vamos. Si no, es con quién voy a hacer el viaje. Me gusta viajar, estoy dispuesto a ir a cualquier lado. Pero me gusta pensar en mis compañeros de viaje. Digo, desde ahí. Decido más desde los compañeros de viaje que el viaje en sí. O sea, me refiero a los proyectos, ¿no? El viaje son los proyectos, los compañeros de viaje son aquellas personas con las que encararé los proyectos. Especialmente si sé que me va a ocupar gran parte del tiempo que tenga disponible por delante. Y con pájaros, digo, un poco como anécdota lateral. Tengo un querido tío, Roberto. Mi tío Roberto tiene 92 años. Extraordinarios 92 años, tengo que decir. Y esto ahora tendría 84. Le regalé el DVD de la película de Pájaros de Papel con las extras. Todo eso que se agrega en los DVDs de reportajes, entrevistas. Lógicamente había una entrevista a mí también, etcétera, etcétera. Pero hay momentos de canciones, hay todo el backstage, etcétera, etcétera. Se lo regalo y un tiempo después me dice, ¿viste el DVD de Pájaros de Papel? Le digo, sí, sí, bueno, la película sí, sí. ¿Y las extras las viste? Le digo, sí, las vi. No todas, porque hay muchas, como dos horas. Dice, no, tenés que verlas todas. Dice, son mejor que la película. Le digo, bueno, gracias, Roberto. No sé cómo tomarlo. Dice, no, 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 la película es buenísima. Dice, pero las extras, mucho mejor, mucho mejor. Me encantó, me contara esa anécdota. Y otra anécdota de Pájaros que quiero contar, no se estrenó en Argentina la película. Y mi suegra es una fanática, Graciela, es una fanática de la película. Y va, se ríe Emilio cada vez que le cuento esta anécdota, va puerta a puerta. O sea, yo le regalé un DVD, se lo prestó una vez a una amiga, que no se lo devolvió, se lo perdió, qué sé yo. Entonces ella decidió, le recomiendo a todo el mundo la película, pero va a la casa de alguien y se queda y la ve. Y cuando termina se la lleva. Parece la anécdota que conté, el del hueso del jamón que lo alquilaba. No, ella no lo alquila, ella no lo cobra. Pero me divierte mucho porque una vez la película, no sé qué problema tuvo, la vio en blanco y negro. Y yo le dije, pero ¿por qué la viste en blanco y negro? Porque tenía un problema de la conexión, del televisor. Y yo le digo, ¿por qué la viste en blanco y negro? Ay, Fernando, qué diferencia hace en color en blanco y negro si la película es extraordinaria. Yo le cuento y digo, qué importante esta idea para mí, para los que hacemos cosas, es más que la idea de que si le puede cambiar la vida a alguien, es la idea de pensar que quizás le podemos cambiar la vida a alguien. No por estas anécdotas que conté, sino esos momentos de alegría, esas dos horas de alegría, esos momentos de alegría en el sentido de emoción, de llorar y reírse y lo que sea. Digo, si uno consigue eso con un espectador, yo ya me doy por satisfecho. Y una anécdota del hijo de la novia y mi querido tío Roberto es de salir de ver la película del cine y decir, qué ocurrente, qué divertido, qué gracioso que está Ricardo y Eduardo, por los actores, por Ricardo Darini, por Eduardo Blanco. Y yo le decía, y vení mañana en la misma función y vas a ver que están igual de ocurrentes y divertidos que recién. Hay algo en eso que a mí me gusta, que es cuando el espectador, digo, siente que eso que está en la pantalla, la pantalla, sea la pantalla que sea, la del cine, el televisor, como sea, no importa, hasta casi la de los celulares, diría. Pero qué importante que es cuando siente que esa historia está sucediendo, o sea, que cree todo lo que sucede en la historia, que se le está ocurriendo, que todo eso está sucediendo en ese momento y que lo están diciendo por primera vez. Es muy importante, yo creo que es la alegría más grande que me pueden dar decir, pensar que eso está pasando efectivamente como en la vida misma, como en la vida real. Porque ahí directamente lo que hablaba hoy de la suspensión de la incredulidad, están totalmente crédulos, se acreen en todo lo que les estamos contando y eso es una de las mejores cosas que me puede pasar como guionista.